Él nos pregunta si es cierto que el volcán Nevado del Ruiz está haciendo erupción desde hace 10 años. Sí, el volcán está en un proceso eructivo hace 10 años y en esos 10 años ha hecho tres erupciones importantes, digamos, fuera de las otras pequeñas que ha hecho. En el 2012 hizo dos erupciones en mayo y junio, que unas alcanzaron 5 y 6, 7 kilómetros de altura esas columnas, de hecho se vieron desde Manizales algunas. En el 2015 hizo una erupción efusiva, donde salió un domo de lava, pero se quedó ahí en el cráter, eso es una erupción efusiva y no pasó a mayores, digamos. Y en ese intermedio ha habido cantidades de erupciones menores, que llamamos nosotros, que se caracterizan, uno de los fenómenos característicos es la emisión de columnas de ceniza, que alcanzan unos cuantos kilómetros de altura y de acuerdo a la dirección del viento se dispersa la ceniza. Eso ha habido por centenares de ceniza, de emisiones típicas del volcán que, digamos, están compuestas o el principal fenómeno es la emisión de ceniza. Entonces, eso es típico de un volcán en erupción. Por fortuna, no hemos tenido en este rango de los 10 años una erupción mayor, es decir, que se asemeje, por ejemplo, a la de 1989 o la de 1985. Eso es lo que estamos ahorita, por eso es el nivel nivel, porque puede haber una posibilidad de que la erupción, si ocurre, sea de un tamaño mayor o similar a la de 85, perdón, no mayor a la de 85, sino mayor a la de 2012 o similar a la de 89 o quizás a la de 85. Gracias, John, por esa salvedad. Y justamente nosotros siempre tratamos de comunicar cuando hablamos de la probabilidad de una erupción de este volcán, hacemos referencia a la probabilidad de una erupción mayor a las que ha hecho en la última década, por lo que explicaba John hace un momento. La siguiente pregunta es de Isabel Rojas, de Red Más Noticias. Isabel nos pregunta, ¿qué podría venir en estos días con el volcán? ¿Qué significan los diferentes colores de la fumarola? Bueno, ¿qué podría venir? Toca esperar, es decir, nosotros el monitoreo lo hacemos en tiempo real. Nosotros no nos podemos adelantar a qué esperar del volcán, porque efectivamente el volcán va cambiando su actividad. Y en la medida en que esa actividad vaya cambiando, pues nosotros vamos haciendo un diagnóstico y miramos cómo va a sido la evolución de ese volcán. De resto, no es posible adelantarnos y decir, no, mañana va a estar en tal condición o en otra. Lo que podría venir son dos, digamos, en resumen son dos posibilidades. Que siga con este mismo ritmo y en algún momento empiece a retornar a sus niveles que tenía hace unos 15 días. Que eso toca visualizarlo y analizarlo bien. O que se acelere el proceso y cambiemos a rojo. Entonces, esas dos posibilidades están. Pero durante semanas, vuelvo y repito, vamos a permanecer en este nivel naranja mientras hacemos esa evaluación. Y los diferentes colores de la fumarola son producto de que tanta cantidad de ceniza se mezcla con vapores y gases que tiene el volcán. A veces el color es engañoso. A veces una columna que aparentemente es densa y muy blanca, la gente cree que no tiene ceniza, pero sí tiene ceniza. O sea, mejor dicho, para nosotros identificar que tiene ceniza, las señales sísmicas son un indicador para nosotros saber si esa columna que está saliendo en ese momento en el volcán posee ceniza o no. Porque cuando tiene más ceniza, digamos que la energía que se libera por esas señales sísmicas es mayor. Entonces, un indicativo no es el color, sino otros parámetros como esa señal sísmica que genera esa columna que está saliendo. Por supuesto, hay momentos en que es muy evidente cuando tiene poquito vapor y se ve totalmente gris o café la columna. Ahí no se puede, digamos, visualmente decir, tiene ceniza. Ahora, ¿qué tanta cantidad? Es lo difícil de medir. Pero efectivamente no es fácil con solo la coloración poder identificar si tiene o no cantidad de ceniza suficiente, que es como lo que más preocupa, porque el resto si tiene vapores, pues eso no va a afectar mucho. Pero si tiene ceniza es como lo que más puede preocupar y no solamente entonces es el color lo que indica si tiene presencia o no de ceniza.